Y hoy vamos a enviar un récidio que estamos estrenando allá en la ciudad de Sabre, por así Para toda la gente hoy que viene, hoy a disfrutar de la música La gente que le gusta de lo bueno, la gente que escucha hoy lo mejor de lo mejor Y esto suena, y dice Perdóname, perdóname, en el amor todo puede cambiar Y dice perdóname, perdóname mi amor Pero en el amor todo puede cambiar Hoy, hoy te quiero y mañana tal vez te olvido Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pero yo quiero que se escuche bonito esa noche Si se la sabe la gente hoy de Salón La Sensación Apóyeme a cantarla para que se haga final Con el amigo Kilo y todas las cámaras de Pensilvania Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Como dice papá Que en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Y se va, y se va, y se va, y se va, y se fue Se fue, se fue la muerdita Se fue la cunera que me hizo daño Como dice papá Y todo pues así como ya growing Y todo pues así como ya Todo pues así como ya Y todo es así como ya Y todoX吊la Yo quisiera decirte que todo está igual, sería mentirte, sería engañar, y a tu corazón la luce más de verdad, y a tu corazón de Dios, llegó, todas las seis días, de Odor Norrisón, el bueno y el malo, todas las seis días, como dije, perdóname, 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 perdóname por el daño que te dices, pero hoy, hoy estoy mejor sin ti, en el amor todo puede cambiar, y dicen, no estoy oyendo, ni mucho menos hablando, son los niños malotes, y ahora representan dos, los famosos, Mori, Sparky, Wichy, Calipas, y me llevaré para escapar al monte, su, más, es mayor, el dinero, es hueso, Calipas, toda la preciosa nazis, a niñas y carceritas, las niñas malas, la gran familia, como, como, como suena, entre subidas y vaciladas, llegaron los que suenan, en todas y tocadas, el timo poderoso, el chero, fomenta, la mano, el toncito, animal, animal, en el fin, y quien lleve, videos, y loca, mira, mira, yo quisiera, ya no vuelte a llorar, yo quisiera decirte, que todo está igual, sería mentirte, sería engañar, ya tu corazón, la tema de verdad, nuestro fue candeo, tu como es el amor, me valgo muy dentro, nos falló, nada de mentiras, nada de engaños, siempre trata de entender la situación, y puro niños malos, y todas las seis, y él es de San Bartolo, siempre le mando y le presentando, toda la compañía, de Norris To, ánimo a papá, perdóname, en el amor todo puede cambiar, perdóname, pero el amor todo puede pasar, como dice Kilo, como dice Kilo, no va a decir papá, el mamucho moreno, Charita, Roxy, siempre sonido de mi corazón, siempre con el rey del huepa, pero mis amigos de esta noche...